Las botas están atrapadas, ya no salen. Es como si tuviera yeso. No me van a correr de aquí. Ya, creo que renuncie. Ya no quiero ser más cantante. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. ¡Gracias! Para mí es muy difícil hacerla. Tú verás si te pierdes, tú te bombo. Es que como que nunca he hecho canciones así muy callejeras. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Está lloviendo afuera durísimo. Y menos mal que aquí no se escuche porque si no tendríamos que haber cancelado la grabación. Que tenemos mucho tiempo tratando de grabar esta canción. Y espero que les guste. Chicos, son las 5 de la mañana. Y yo me acosté temprano para dormir bien. Para estar súper animada al día de hoy. Porque sé que va a ser un día súper fuerte. Y llegó el día. Por fin voy a grabar este video club. ¡Oh, my God! Pero, o sea, dormí con la sensación esa de que tienes algo pendiente. Que te tienes que parar. Que tienes que dejar cosas listas. No entiendo si ya yo había dejado todo listo. Ya había tenido la maleta lista. Todo preparado, todo listo. Platanito está aquí. Él durmió conmigo. Y pues, él sabe mis angustias. Como a la 1 de la mañana dije. ¿Será que me paro y me tomo un tecito, un calmante, una cosa? No entiendo por qué tanto nervios. Y ya tengo todo listo. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ya estamos saliendo para el sitio donde vamos a grabar. Es un hangar de aviones. ¡Oh, my God! La última vez que fue un hangar de aviones fue cuando fuimos al evento de Kimberly Loaiza. Que nos montamos en el avión privado. Y hoy vamos de nuevo. Pero para acá, aquí en Colombia. Bueno, ya. Me voy. Ya la vamos a ir esperando afuera. Acompaní. Bueno, chicos. Llegamos aquí a la locación donde me van a maquillar. Esto es una casa privada. Aquí hay gente. Y tengo pena porque estamos metidos en la casa de alguien. Pero bueno, es la locación que conseguimos para poder grabar todo lo de la limosina y todo eso. ¡Ay, Dios mío! Está haciendo mucho frío. Pero a ver, son los gajes del oficio aguantar frío. Y ahorita me tengo que poner ropa de cubierta. Y hay fingir que estoy súper fresquecita. Como que si no tuviera frío aguantar. Bueno, vamos a maquillar esta cara porque tengo cara de que he dormido dos horas. Pero no, así dormí de dos horas. Chicos, ya estoy maquillada. Ya estoy vestida. Todavía me falta ponerme las botas. Porque son unas botas que cansan demasiado. Y dije, hasta que ya no me vayan a la dirección. No me las pongo. Y me dijeron, sí, sí, tranquila. Entonces ya están acomodando cámaras todos. Esta es la limosina donde, mi amor, chicos. Entonces, mi amor, me voy a ir ahí. Con mis amigas de Mari. Vamos a verla de cerca. Creo que esta es la limosina más grande de toda Colombia. Oh, my God. Es una Silverado. Allá atrás tiene como un bar aquí atrás. Aquí está la partecita. Y aquí adelante es súper, súper bonita. Súper lujosa. Miren, es grandísima. Mi amor, cosas que uno se merece, ¿sabes? Cosas que uno se... Ay, voy para el mercado. Me voy a ir a la limosina. Ay, voy a comprar tomate. Voy a ir. Ay, me voy a comprar sardina allá en la playa. Voy a ir a la limosina. ¿Casual? Casual. Lo que necesitas es que te hagas haciendo el dientro. Ahí hay unas vacas y aquí está la otra. No, mentira. Ese es el truco. Es para limpiarse. Sí, para que limpie la parte del labio donde se llena. Y esta es la otra vaca. La otra vaca está aquí. Hay mucha vaca. Y la otra vaca está aquí, hablándole a ustedes en la cámara. Hace rato que no veo tu llamada. Y la verdad es que me tiene acostumbrada. Mira, la otra vez no te contestó. Baja el puerto, sigue caminando. Sí, mamá. Sí, mamá. Sigue caminando. Bueno, estas botas son espectaculares. El color me fascina, pero son súper incómodas. Y en este video voy a usar tres botas, mismo estilo. O sea, voy a morir. A las seis de la tarde voy a estar queriendo arrancarme los pies. Pero no importa. Todo sabe por qué este video queda ahí. Oh my God. Le estoy diciendo que todos deberían de ponerse una piedrita en el zapato para que sientan la empatía con Mariana. Iba caminando y se metió un picho agarrojo en la pestaña y yo. Chicos, miren, ya estamos dentro de la limusina. Ya están preparando todo. Oscar, como siempre, robando toda la atención en este video. Él siempre quiere ser el protagonista. Estoy intentando manejar el televisor. Esta limusina es espectacular. Mi amor, no coges espectacular. Ya me duelen bastante los pies y apenas son las 10 de la mañana. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Fables. No sean artistas, gracias. Esta es la escena donde me emborracho. Me vuelvo loca, me lanzo la champaña encima. ¿Qué? ¿No la vieron en el video? ¿Cómo que no? ¿En solo grabé? ¿En solo grabé? No mentiras, chicas. Ya no la tomo. Pero bueno, no hagas pañita. ¿Cuánto para olvidar? ¿Puede ser? Bueno, tampoco es que me instante. Amigos, han pasado tantas cosas. Se rompió una copa. Hemos luchado en esta grabación. ¿Las chicas cómo están? ¿Cansadas? Aquí nos han puesto a tomar champaña y champaña y champaña como que sí, yo. La más champañera del mundo, mi amor. Pero bueno, va a quedar súper genial. Ven, sienta, María, nomás a la izquierda, mi amor. Sí, para no tener tanto ese patlante. A la izquierda, ahí. Ahorita la estaba dando todo, mi amor, en mi performance aquí en la limusina. Y resulta que en el sitio donde estamos manejando la limusina hay como muchas curvas. Y me fui y me caí. Ok, chicas, llegamos al hangar de aviones y miren cómo ya estoy, miren. Están buscándome los zapatos y me mandaron a hacerme la limusina para montarme en un avión. Mami, gente, gente con plata, gente espectacular, gente que hace esto todos los días, ¿me entiendes? Georgina, ¿no? Mariana. Aquel es el avión donde vamos a grabar. Ese es el avión de Mariana por el día de hoy. Me dijeron que podía volarlo y todo, pero les dije, mira, ¿no saben qué? Eh, prefiero no, prefiero, o sea, que grabemos hoy y después el otro día, si acaso, volar. Pero hoy no vamos a volar. Si podemos grabar adentro, podemos grabar afuera. Oh, my God. Me siento súper costosa, mi amor. Seguro cambios, señores. Aquí estamos retocando cabello. Y me están apurando porque la limusina se tiene que ir y tengo que grabar la limusina con el avión. Dios mío. Qué estrés. Esta es la primera gran videoclip que todo tiene que ser en 10 minutos máximo para que te cambies peinado, ropa, maquillaje, absolutamente todo. Pero bueno, aquí estamos. Ya me medio cambié y bueno, tengo abrazo. Ahorita tenemos que comer también. Sabes que a mí todo el tiempo me maquillano así y siempre tengo mi avión parado ahí afuera, como parado a eso. De mi hija, de un acudo, salí volando a París. No sé dónde están mis zapatos y tengo que andar de calza por todo el hangar. Mucha clase en el hangar, pero la marginalidad siempre. Nada más me dieron esto y pues, o sea, los míos que estoy utilizando blancos los están buscando. Y esto no los quiero caminar más porque ya tengo que usar dos botas ecuales. Esto ya me duele mucho los pies. Ya me está pegando el hambre. Miren mi comida, qué rico. Con esto me termino de sentir, mi amor, poderosa, deliciosa. Una comida gourmet. En un hangar de aviones, saliendo de una limosina, con amigos. Un así boniquito y hablando así. Ya pega mi boniquito con mi conjunto. Espectacular. Chicos, amo mi outfit, se ve espectacular, pero las botas, o sea, están atrapadas, pero no salen. Es como si tuviera yeso, o sea, mira, no salen y no puedo flexionar las piernas y no puedo nada. Y ahora tengo que hacer una escena. El performance, o sea, bailar ahí, cantar la canción con estas botas. Bueno, muchas de las ingresas. Hola chicos, soy la grupetera Mariana. Ahora me agarré, ponga, 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 ponga. Yo mandé a hacer este sombrero porque yo quería que fuera un sombrero gigante. Y vamos a hacer un house tour de avión. Entonces sería un avión tour. Vamos a hacer un avión tour de mi avión. Primero entramos y esto aquí casi me rompe un todillo porque hay un desnivel. Y ahorita casi me rompo un todillo. Aquí en la derecha tenemos como para poner las maletas. Aquí hay un puesto como extra. Y aquí entramos a mi super avión. Tiene 10, o sea, aquí entran 10 personas más el asiento de allá. 11, 11 personas en mi avión privado. Pase. Señorita Mariana. Sí, discúlpame. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mariana Airlines. Por favor, dejen el fastidio. ¿Tú no estás viendo que yo soy una mujer ocupadísima? Yo sé. Pero sí me vuelo. Tengo que abordarte. Ah, bueno, está bien. No, por lo tanto. Ok. Vamos saliendo, chicos. Ahorita vamos a hacer una parada en Dubai, luego en París, luego en tu casa. Te vas a buscar y te vienes conmigo. Bueno, chicos, estoy aprovechando aquí de crear mi baile y mi tendencia en TikTok. Vamos a hacer como... Bueno, estoy sacándola aquí a ver si sale para TikTok. Si ustedes me están viendo esto, seguramente ya grabé el TikTok y vayan a hacer ese baile. Y vuelvan a tendencia. Quiero ver a todo el mundo viendo y los voy a estar reposteando en Instagram a todos los que dan el baile. En mi TikTok. Mira, chicos, aquí donde estoy van a saber lo que es darle a todo. Tengo que bailar con estas botas. Se van a poner a prueba si de verdad yo merezco estar en este mundo de la música o no. Me estoy muriendo. Ya no quiero ser más cantante. Ahora viene lo mismo pero con tenis Con tenis, zapatos de goma Porque no aguanto mucho con las botas Las botas se hacen sus planos específicos Esta es la realidad de los artistas Bueno, por lo menos mi realidad, no sé de los demás A lo mejor aquellas pasan 10 horas con botas corto circulación Es que a ti ya no te extraña mi reamuada Es que no dio lo que yo me esperaba Mejor sola que mala acompañada No fue su nombre que ya lo olvidé ¿Ya ven? ¿Ya ven? Bueno chicos, ya estamos en el aire Ya despegamos Vamos vía Ibiza Vamos a pasar una rumba súper espectacular Con mis amigas íntimas Me las llevo así casual O sea, me molesté Dije, vamos para Ibiza O sea, algo casual Aquí vamos dentro de nuestro avión privado ¿Verdad que da miedo? O sea, si da miedo O sea, si da miedo es muy chiquito O sea, qué peligro Volar aquí uno sentirá como Terremoto Ahí están los chicos con las cámaras Están poniendo las luces Para simular que estamos en el aire Porque yo les dije que no íbamos a volar el día de hoy Aunque Oscar me dijo Mariana, volemos No Yo les dije Vamos a terminar este video Yo tengo un hijo que cuidar Platanito Espera por mí Yo no puedo dejar a ese perrito solo Porque si no, aquí lo va a acumular Después, después Cuando haga gira y cosas Para ver si tengo que poner el diente ¿Puede? Ah, no Bueno, sí, de aquí Me dejan solita Me consiguen con un tequila en la playa Y si se va, se va Está haciendo frío Nos quedan como 10 minutos para grabar Tengo miedo No van a correr de aquí La verdad es que me tiene acostumbrada Me enamoro tu mirada Pero estaba equivocada Si se va, que se vaya Chicos, esto ha sido fuerte Pero me está quedando No, es que yo seguramente Y ustedes lo vieron cuando Yo subo esto tras cámara Pero, o sea, yo Estoy impresionada Estoy impresionada Necesito ver sus reacciones Necesito que se graben haciendo sus reacciones Todo eso Porque siento que Les va a gustar mucho Porque a mí me gusta mucho No, es que no dio lo que yo me esperaba Mejor sola, que mala acompañada Es que no dio lo que yo me esperaba Mejor sola, que mala acompañada Como es un nombre que ya no olvidé Que si se me sumaba Soy un marionado Cortes Vamos para el aire, muchachos Muchas gracias Necesito masaje, mis pies Yey, lo logramos, chicos Oh my God, oh my God, qué fuerte Soy un marionado Es que se va, se va No es bien Oh